vamos a empezar entonces para que no nos gane el tiempo a ver vamos a compartir voy a compartir con ustedes lo que vamos a hacer el día de hoy miren vamos a ver hoy día una lectura otro tipo de lectura leemos un texto descriptivo a ver vamos a ver a qué se referirá el texto descriptivo cuál es el propósito de la clase identifique información explícita que se encuentra en distintas partes del texto descriptivo de paso que vamos a ver algunas características de ese tipo de texto de acuerdo a ver antes todavía no abran su libro porque voy a presentarles otro ejemplo que no está en el libro ya miren observan acá a la izquierda que pueden observar acá a la izquierda unos loros guacamayos guacamayos son guacamayos los loros son más pequeños son guacamayos los loros son más pequeños listo son guacamayos por los colores claro tiene razón porque los loros son más pequeños ya al final le vamos a orar y a cantar por él ya josecito al final te vamos a saludar a ver tambopata miren vamos a leer este pequeño texto voy a empezar a para que me ayuden y de paso que quiero que practiquen la lectura a ver esthercita ayúdame con la lectura hasta donde yo te diga hasta el ecosistema empieza esthercita si dime yo lo vi la reserva nacional tambopata 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 ya es una de las mayor mayores áreas naturales 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 protegida del perú fue creada para conservar la flora y fauna silvestre de la selva y para pero promover el uso responsable de este gran ecosistema ya hasta ahí nomás gracias esthercita a ver ahora este ya daza continúa la reserva es ubicada está está ubicada al sur del río madre de dios en los distritos de tambopata tambopata e inambarí región madre de dios y su extensión es de dos mil a ver separamos de tres en tres tres acá y acá hay tres a ver lee primero doscientos setenta y cuatro seiscientos novecientos noventa seiscientos noventa ya hectáreas hectáreas hasta ahí nomás a ver continúa yuriana eh la reserva nacional tambopata es uno de los lugares de mayor diversidad de especies de fauna en el mundo en ella viven ciento sesenta y nueve especies de mamíferos ciento tres anfibios ciento ochenta peces ciento tres de reptiles y mil doscientos mil doscientos de mariposas y más de seiscientos treinta y dos especies de aves entre las que destacan los guacamayos acá están los guacamayos hasta ahí nomás gracias este yuriana a ver este no no se veía conectado hola mis buenos días a ir buenos días mis buenos días vamos con jeremy a ver jeremy esta partecita al amanecer al amanecer estas coloridas aves acuden a las colpas que son paredes de arcilla en la orilla de un río los ceremonia no acá los guacamayos una línea te has salteado los guacamayos guacamayos llegan muy temprano y realizan su ceremonia de revoloteo antes de comer la arcilla luego se retiran para volver al día siguiente listo muy bien gracias jeremy a ver yosabá termíname esta partecita el último párrafo en esta reserva se protejan importantes especies consideradas en vidas de extinción en vías en vías también ofrecen a los turistas un destino privilegiado para destino destino a ver destino privilegiado para apreciar la mis mis están que escriben en el chat y se levantan esto y no me dejan ver ay quien está utilizando el chat cuando he dicho que no utilicen quien no está agradeciendo quien está escribiendo a ver para apreciar la y yo estoy diciendo que estén dejando el chat por favor ya hemos visto que el chat disculpa que interrumpa ahora la clase este gracias yosabá hemos dicho que el chat nos va a ayudar para comunicarnos pero no es para que estén utilizándolo por favor mis este creo que yo hago y danilo están escribiendo por favor y yo estoy diciendo que dejen el chat ya no 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 te metas tampoco tú escribir nadie escribe nadie creo que están escribiendo marcelo renato y danilo el problema es que renato por lo que no tiene audio y no renato tampoco tú no estés utilizando ya por favor solamente cuando van a decir algo cuando una emergencia porque ya hemos visto que si se necesita a ver vamos a retomar la clase que ya nos interrumpieron miren este tipo de texto si te has dado cuenta con los textos que hemos estado viendo desde el comienzo de año en el salón bueno porque tú puedes haber leído este tipo de texto de información pero este tipo de texto es diferente ya a ver vamos a escuchar la opinión de algunos de ustedes pero voy a ponerles voy a dejar de compartir hola me quiero verlos a todos buenos días yoshi te voy a poner en la lista ya hay que entrar más porque como la ruta baja por eso ingresé antes ok ya gracias por avisar a ver el tipo de texto que acabamos leer quien me levanten la mano quien quiere intervenir cuál sería la diferencia con otros textos que hemos visto cuál sería la diferencia antes de que yo les explique a ver quién quiere participar levanta la mano yo de acá los voy a ver qué diferencia podemos encontrar en este tipo de texto a ver nadie se ha dado cuenta a que decían lo que tenemos que hacer si llegamos ahí o qué cada recomendación puede ser informaba sobre el lugar y que ya por ahí hay una palabra clave que clava de decir es de información este tipo de textos te va a ayudar para informarte en este caso nos está informando de una reserva no es una reserva natural a ver voy a volver a compartir mira estamos acá viendo bastante información en primer lugar siempre te dan la ubicación ya es una característica de este tipo de texto en primer lugar te está dando la ubicación ya y después va a ver las características del en el caso lo que está describiendo el lugar que es una reserva nacional tambopato mira en este tipo de textos vamos a encontrar lo siguiente ya están describiendo un lugar es explicar en forma detallada todo lo que observamos en él qué es lo que hemos visto en este texto descripción del lugar primero hemos visto nombre del lugar y ubicación por ahí siempre se empieza ahora elementos de qué está formado la el paisaje en este caso no qué elementos tiene cuáles son las características y estaba hablando también de algo de de una costumbre que tenían los guacamayos tempranito no ahora y también dentro de este tipo de textos vamos a encontrar muchos adjetivos porque porque para describir un lugar para explicar en forma detallada siempre se utilizan los adjetivos también ya también vamos a ver que se pueden utilizar sinónimos y también incluye expresiones para ordenar los elementos ya también todo esto lo vamos a encontrar en un tipo de texto descriptivo de acuerdo ahora antes de que abras tu libro quiero que veas estas imágenes porque lo que vamos a leer relacionado con esto a ver que puedes observar mis yo veo el río Amazonas mis el río Amazonas este es de color marrón porque hay una gran extensión de barro en el agua ya puedes ver también exacto es una característica ya a ver qué características tiene ya vemos el lugar porque también está acá está acá está informando no el lugar que es también se ve que en el río Amazonas parece como una serpiente moviéndose ah ya lo puedes relacionar claro ahí está bien muy bien ya da así porque es muy grande como una característica lo podemos ver el río Amazonas es grande pero el río Amazonas de Daire está 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 doblado no en realidad es así no es de hecho pues porque por las imágenes por las fotos se ve no como es un recorrido y es extenso y ustedes saben que ustedes saben que ubica que perdón que está en no solamente pertenece a una parte del Perú mis el río Amazonas el río Amazonas es grande pero aparte también tiene muchos árboles también vegetación rodeado de bastante vegetación muy bien mis el río Amazonas es el río más grande del mundo muy bien es una característica muy bien creo que quería hablar yo sabat no que podría ser una maravilla del mundo exacto muy bien ese es un dato bueno está en la lectura pero sí desde el 2012 el río Amazonas es considerado como una de las maravillas naturales no ha sido creada por el nombre es una maravilla natural ya a ver vamos a ver ahora sí y sigan escribiendo por el chat ay y Lucía me escribió en el chat que no le escucha ay no escucha nada es una emergencia ya es una emergencia para eso sí para eso sí está bien son importantes y ahí no más vamos a y ahorita no sé por qué no puedo yo visualizar el chat solamente puedo ver los participantes a ver vamos a un ratito voy a silenciar a todos ya vamos a empezar a leer pero vamos a continuar con la lectura los que no han leído ya vamos a ver otro este otro ejemplo pero esto sí está en el libro ya lo ubicaste en tu libro a ver abre tu libro en la página 100 ya en la página 100 listo cuando yo abrí mi libro lo hice la primera ya muy bien en la página 100 vamos a continuar la página 100 hace rato 100 ya vamos a continuar nos habíamos quedado en la lista ¿quién leyó? hasta 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 ya vamos a leer Zahir a ver Zahir empieza hasta esta primera partecita hasta mundo empieza Zahir a ver Zahir es un río de América del Sur algún día han ido a América del Sur yo sí fui que atraviesa el Perú Colombia y Brasil es el río más largo más caudaloso ya más caudaloso más mucho no más ancho más ancho y más profundo del mundo ya hasta ahí nomás Zahir te cuento que Perú pertenece a América del Sur no me digas que yo fui a América del Sur Perú está dentro de América del Sur ya a ver continuamos con Carlita a ver Carla Carla el río Amazonas acá continúa tiene setecientos siete mil acá separamos en tres siete mil tres veinte y dos kilómetros de longitud longitud en la profundidad de trescientos metros y una cu caudal de dos dos doscientos metros cúbicos cúbicos por segundo listo hasta ahí nomás a ver Yoshi te toca recibe ya Marcelo ya Marcelo perdón Yoshi 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 puedes ver o no a ver está Yoshi o se desconectó vamos a ver si está Yoshi y si es todo porque se fue en internet puedes leer ahorita o no a ver dime no porque eso dice solo dice tercero tercero primaria ni ha empezado la función de compartir las pantallas si tienes que volver a entrar entonces si estoy compartiendo a ver continuamos entonces con hay problemas ahí con en la internet vamos a con Danilo a ver Danilo recibe 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 las aguas de más de mil cien afluentes ese gran gris constituye junto con sus afluentes una importante red de vida vías de comunicación también en ecosistemas me diversos más de la mitad de los bosques tropicales del planeta muy bien hasta ahí nomás muy bien yo hago a ver termina el último párrafo a ver yo hago lee el último párrafo la cuenta la cuenta del amazonas la más extensa tiene un área total de a no a ver lee acá ajá siete millones cincuenta mil no a ver qué más cincuenta mil cuadrados lo que presenta el catorce por ciento uno coma cuatro bueno uno coma cuatro en la posición del planeta y contiene el 20 por ciento del agua dulce de la tierra listo ya miren este pequeño texto pero es da bastante información también es un texto descriptivo ya acá estamos viendo en primer lugar ahí está la ubicación y hay muchas características por ahí han leído cuenca la cuenca acá es el territorio así extenso como vimos en la foto que está compuesto por varios ríos que son los afluentes que quiere ser afluentes son los ríos que van a desembocar en el río amazonas ya como no tienen cerca el mar a donde desembocan esos ríos en el amazon de acuerdo a ver este es un área extensa vámonos con las actividades a ver rapidito como se ríos amazonas marca más de un adjetivo a ver qué marcarías hay varios a ver no me contesten no me contesten solamente voy a voy a pedir que me conteste camilita a ver camila tú que marcarías mis qué página mis que marcaría mis que marcaría mil mis yo marcaría ancho profundo largo y caudaloso muy bien camila estuvo atento a la ley porque todo esto 101, 101, todo esto está en la lectura, estas características. Muy bien, Camila. Mira la pantalla de Renato. Solamente, solamente la que pregunto, ya la persona que pregunto. A ver, vamos a continuar con Josecito, a ver, Josecito. A parte de lo que se ha marcado, ¿qué otros adjetivos podrías usar para describir el río Amazonas? A ver, Josecito, ¿está o no está? Ahora tengo que estar viendo si están porque a veces tienen problemas con la señal y se salen, ¿no? No está José, ¿verdad? Pero sí llegó a entrar, ¿ah? Yo lo vi a Josecito que entró. Seguro que ha tenido problemas con la internet. Sí entró, ¿no? Pero yo lo vi, pues, yo también. Pero parece que ha tenido problemas con la señal. A ver, entonces vamos con Marcelo. Marcelo, ¿qué otros adjetivos usarías aparte de lo que ya han mencionado? ¿Qué otros adjetivos usarías? A ver, piensa, piensa, piensa. Piensa, cabecita, piensa. ¿Qué te parece a ti el río cuando lo ves, esas imágenes que hemos visto? Lo primero que te venga a la mente, ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué te parece? Con fauna, con fauna. No, un adjetivo, acuérdate que los adjetivos sean una característica, con una sola palabrita. Acuérdate que los adjetivos son características. ¿Qué podrías decir cuando algo que te guste? ¡Ay, qué! ¿Qué dirías tú, qué? Algo que te gusta. Te estoy ayudando, a ver, te estoy dando pistas. A ver, anda pensando, este, Marcelito, ¿ya? A ver, Yadaza, ¿tú qué podrías decir para describirlo? ¿Qué adjetivos podrías usar? ¿Bonito? Ahí está, claro que sí. Yo también tengo uno. A ver, ya, Sabat. ¿Qué otro? ¡Grande! Exacto, muy bien, muy bien. Mis, mis, yo quiero decir otro. A ver, Camila, ¿qué otro usarías? ¿Qué otro usarías, Camilita? Hermoso y conocido. Hermoso también, ya, muy bien. Miren. Conocido también. Yo he puesto, también, yo he puesto, este, acá dos, uno de ellos lo dijeron. Hermoso, bonito son sinónimos, puede ser cualquiera de los dos. Rico, porque tiene diversidad, pues, de especies, ¿no? Todas las riquezas que pueda tener el río. Mira, etcétera. También pueden ser otros que me han dicho por ahí también, ¿ya? Tú puedes poner otros adjetivos, pero tiene que estar relacionado con el río Amazonas, ¿ya? ¿Qué podrías decir de él? Ahora, ¿qué elementos constituyen? Yo te expliqué hace un ratito qué era la cuenca. A ver, ¿alguien escuchó, entendió? ¿Qué elementos forman la cuenca? Cuando terminamos de leer, les expliqué un poquito qué significaba la cuenca. Mira, no te preocupes, porque como ustedes recién están leyendo este texto y este tipo de texto, te voy a ayudar. Mira, la cuenca está formada por los ríos. Los ríos que van a ir a, estos ríos, pequeños ríos que están por acá, van a ir a desembocar en el Amazonas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes forman, qué elementos forman? El río y sus afluentes. Son los ríos. Varios ríos se juntan. Claro, también, pero ¿se juntan por qué? Porque van a desembocar en el Amazonas, ¿ya? El río Amazonas y sus afluentes. ¿Cuáles son sus afluentes, esos ríos que van a desembocar en el Amazonas? ¿De acuerdo? Colócalo tú, Artes Ríos. ¿Y lo ponemos con mayús? Claro, empezamos con mayúscula, Amazonas con mayúscula propio, nombre propio, ¿ya? Listo, a ver, vamos llenando. El río Amazonas y sus afluentes, o sea, los ríos que desembocan, ¿ya? Eso significa afluentes, son los ríos que desembocan en el Amazonas. A ver, ¿has escuchado alguna vez la palabra caudaloso? Uy, ese río está bien caudaloso. ¿Qué querrá decir caudaloso con tus palabras nomás? Que se mueve mucho, que se mueve mucho, que se mueve mucho, que se mueve, peligroso, por ahí tienen algo de idea. Que se mueve, que está, que, yo dije peligroso. Ya, está bien, está bien. Voy a escuchar a, un ratito, a ver, quiero escuchar a Yuriana. ¿Qué dice Yuriana, que no te han dejado hablar? ¿Cuál, Miss? ¿Qué significa para ti caudaloso? Caudaloso es, para mí caudaloso es, es un mar agitado y fuerte. Bueno, en este caso no es mar, no es río, ¿no? Pero igual, tiene que ver con las corrientes, ¿ya? Por ahí tiene, por ahí estás, estás cerca, estás cerca, ¿ya? Tiene que ver con la corriente. Uy, Josecito, otra vez se va a conectar. Ya. ¿Cuál de los dos sería caudaloso, el de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. Tienes que marcar, ¿de acuerdo? Marcamos, ahí está. Ahora, esta partecita de acá que está a la derecha, te voy a poder, te voy a dejar como una tareita, pero también te voy a dejar una ficha, por si acaso en Cubicol, ¿ya? Una lectura de un texto descriptivo, para que sigas practicando la lectura. Tienen que seguir practicando. ¿Cubicol, Miss? ¿Sí? Sí, en Cubicol. Miss, a tu derecha, ahí, dice, ¿qué otros lugares peruanos deberían? Eso. Eso es lo que estoy explicando, Zahir. Estoy explicando que esto te voy a dejar también como tareita. Aparte de la lectura que te estoy dejando en Cubicol. Te estoy dejando otro texto descriptivo, otro ejemplo. Pero más que todo también porque quiero que sigas practicando la lectura, ¿ya? Algunos niños les falta todavía seguir practicando. No se olviden de respetar los signos de puntuación. Y no tienen por qué leer tan apresurado tampoco. Ya tienen que leer con pausas, con lo de vida entonación también. ¿De acuerdo? A ver, esto lo vamos a dejar de tareita, ¿ya? A ver, y sigue con la cuatro. A ver, la número cuatro. Dice, ¿en qué se parece el río Amazonas afluentes? Acuérdate que afluentes son los ríos que desembocan en él, ¿ah? Son ríos también, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué se diferencia completa el organizador? Vamos a llenar primero el centro. ¿Qué tendrán en común el río Amazonas que es bien grande en su conjunto? ¿Qué tendrán en común con esos pequeños ríos? A ver, ¿qué tendrán en común? ¿Para qué crees que sirven en la selva? En la selva, una ayudadita, a ver. En la selva, ¿para qué crees que sirven los ríos? Mis. A ver, dime. ¿What? ¿Para qué? Mis, para cruzar de un lado a otro. Yo quiero decir en qué se parece. Ya, ahorita me vas a decir, Yoriana. Estamos viendo ahorita la... Ay, ya. Casiamente le dije en qué se parece. ¿Qué tienen en común? Y a ver, Yoriana, dime tú. Este, ambos son caudalosos. No necesariamente, no todos son caudalosos. Para cruzar de un lado a otro. Para cruzar. Miren, ese de para cruzar, como me está diciendo Camila, quiere decir que son vías de comunicación. ¿Ya? Pongan eso en el medio. Los dos son vías de comunicación. Eso pónganlo como tienen algo en común. ¿En qué se parece? Vamos a ver ahora la diferencia. ¿Ya? Primero copien en qué se parecen. En el medio copien, son vías de comunicación. Listo. Ahora vamos a ver. A ver, ¿cuál será la diferencia? Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que recibe el río Amazonas? Que es el más grande, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recibe el río Amazonas? Yosabat, ¿qué me dijiste? Agua. Claro, o sea, el agua de dónde, de los otros ríos, ¿no? Que son los afluentes, ¿ya? No, de los otros ríos. Muy bien. Recibe agua de sus afluentes. Por ahí estaba cerca Yosabat. Muy bien. Recibe agua de sus afluentes. Estos ríos de acá son los que van a ir a desembocar acá. Recibe agua de sus afluentes. Ya. Y ellos, los afluentes, ¿qué hacen? ¿Dan? ¿Qué dan? ¿Qué dan los afluentes? Los pequeños ríos. Le dan más a la máscara. Está equivocado en algo. A ver. Ahí dice recibe agua de sus... Claro, el río Amazonas. Recibe. Está bien. ¿Da agua al río Amazonas? Claro. Muy bien, Yosabat. Da agua. O en este caso, hay casi es plural, porque son varios, ¿no? Dan. Acá sí es plural. Dan agua al río Amazonas. ¿Ya? Listo. Esas son las semejanzas en este caso y acá las diferencias. Dan agua al río Amazonas. A ver, las cinco. Vámonos con... Le toca a Camila, creo. Aunque Camila aquí ya participó. No, Carmencita le toca. Me había quedado en Marcelo. A ver, Carmencita, ¿de qué manera las imágenes ayudan al texto? ¿Cuál marcarías, Carmen? ¿La primera o la segunda? Ayudan a entender cómo es el río Amazonas. Muy bien. Ajá. Estas imágenes van a ayudar, exacto como dice Carmen, a entender cómo es el río Amazonas. ¿Ya? Son las imágenes que acompañan a este, en este caso, a los textos descriptivos que estamos viendo el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a conversar un poquito acá, si nos queda un minutito, aunque sea, ¿ya? Antes de ir, vamos a cantarle su Happy Verde y a Josecito. ¿Qué datos sobre el río Amazonas te ha llamado más la atención? A ver, voy a dejar de compartir para que me puedan hablar. A ver. ¿Qué datos sobre el río Amazonas te ha llamado más la atención? ¿Quién quiere participar? A ver, levante la mano. ¿Qué datos del río Amazonas? A ver, Carmencita, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención? Dice que es más profundo. Ya, muy bien, Carmencita. A ver, Yosabat y después Camila. A ver, Yosabat. Que es grande, profundo, y está lleno de vegetación. Muy bien. A ver, Camilita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención más? Camila. Que es muy profundo y lindo. Ya, muy bien. Miren la extensión, ¿no? Y cómo está formado también por varios ríos, ¿no? Que son los afluentes. Son los que hacen que este río sea el más caudaloso, el más largo, el más profundo. Todo eso, ¿ya? Contribuyen. A ver. Vamos a la que... A ver, Yuriana, ¿quieres participar? Son ricos en fauna porque hay muchos animales como el delfín de color rosado. Ahora sí hay que cantar el Happy Birthday a José, quedan dos minutos. Sí, y te cuento que José se está volviendo a unir, porque se había salido. Ahí está, Josécito, vamos a cantarle un Happy Birthday del cumpleñero. Josécito, se ha entrado justo para cantarte tu Happy Birthday. Ya, a ver, vamos a... ¿Qué les parece si primero oramos? No voy a hacer que no nos alcance tiempo para la oración. Sí, tenías problemas con internet, me imagino. Vamos a orar primero por la vida de Josécito y después cantamos, ¿de acuerdo? El primero que se salvó es mi amigo José. Ya, a ver, cierren los ojitos, vamos a orar. Con respeto, reverencia y en agradecimiento también por la vida de José. ¿Ya? Ay, que se escucha una interferencia. Un saludo. Ya, oramos. Uno, dos, en silencio. Voy a poner eso en silencio, ¿ya? Dos, en silencio. Uno, dos, tres. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Muy especial, sabiendo, Señor, que te complació a ti traer en este mundo a Josécito. Señor, te damos gracias, Señor, por su vida. Sabemos que es un hijo tuyo. Y te pedimos, Señor, que sigas guardándolo, guiando también a sus padres, para que siga, Señor, también él desarrollándose de la manera que tú, Señor, ya tienes planeado. Sabemos, Señor, que está dentro de tus planes su vida de Josécito también. Te pedimos, Señor, que lo sigas guardando, protegiendo y llenándole, Señor, de toda la sabiduría y todo tu amor, Señor Padre amado. Te pedimos por él y que siga pasando el día de hoy también, Señor, con mucha alegría, con las personas que lo quieren. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a cantarle, a ver, antes que nos se vaya la... ¡Tres minutos! ¡Tres minuteras! ¡HAPPY VERDE! 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 un cumpleaños que te darán, todos te deseamos la felicidad, y oramos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, amén, amén, amén.